hay muchos hombres que silenciosamente usan el término abstracto éxito una y otra vez muchas veces al día hasta que llegan a la convicción de que el éxito es suyo recuerda que la idea del éxito contiene todos los elementos esenciales del éxito como el hombre repite la palabra éxito a sí mismo con fe y convicción su mente subconsciente la aceptará como verdad de sí mismo y él estará bajo la compulsión subjetiva para triunfar nos vemos obligados a expresar nuestras creencias subjetivas impresiones y convicciones la forma ideal de triunfar es saber lo que quieres lograr si no conoces tu lugar correcto o lo que te gustaría hacer puedes solicitar orientación sobre la pregunta la mente más profunda responderá como resultado encontrarás un impulso o tendencia en cierto campo de actividad la mente más profunda responde a tu pensamiento el subconsciente a veces llamado mente subjetiva o más profunda pone en operación su inteligencia inconsciente que atrae al individuo las condiciones necesarias para su éxito el hombre debería convertirlo en un punto especial para hacer lo que ama hacer cuando eres feliz en tu esfuerzo eres un éxito acepta el hecho de que tienes un poder creativo interno permite que esto sea una convicción positiva este poder infinito responde y reacciona a tu pensamiento conocer comprender y aplicar este principio hace que la duda el miedo y la preocupación desaparezcan gradualmente si un hombre se detiene en el pensamiento por ejemplo de fracaso la idea de fracaso atrae el fracaso el subconsciente toma el pensamiento del fracaso como su pedido y procede a manifestarlo en su experiencia porque se entrega a la práctica mental de concebir el fracaso la mente subconsciente es impersonal y no selectiva un amigo de negocios un sastre por oficio tiene un dicho favorito todo lo que hago es sumar yo nunca resto quiere decir que el éxito es un plus suma a tu crecimiento riqueza poder conocimiento fe y sabiduría la vida es suma la muerte es una resta añades a tu vida imaginando todo lo que es verdadero adorable noble y semejante a dios dios siempre tiene éxito en sus empresas el hombre está equipado para tener éxito porque dios está dentro de él todos los atributos cualidades y potencias de dios están dentro naciste para ganar para conquistar y para vencer la inteligencia la sabiduría y el poder de dios están dentro de ti esperando ser liberados y permitiéndote superar todas las dificultades imagínate y siente que tienes éxito y llegarás a ser exitoso nunca eres un esclavo de las circunstancias el medio ambiente o las condiciones eres dueño de las condiciones puedes convertirte en una víctima de las condiciones al consentir mentalmente las cosas tal como son a medida que cambia de opinión cambias las condiciones un actor de cine me dijo una vez que tenía muy poca educación pero tuvo un sueño siendo un niño de ser un actor de cine exitoso afuera en el campo cortando el heno o conduciendo las vacas a su casa o incluso cuando las ordeñaba dijo me imaginaba constantemente que veía mi nombre en grandes luces en un gran teatro mantuve esto durante años hasta que finalmente me escapé de casa obtuve trabajos adicionales en el campo de las películas y llegó el día en que vi mi nombre en grandes luces como lo hice cuando era un niño luego agregó conozco el poder de la imaginación sostenida para atraer el éxito qué implica el éxito para ti sin dudas debes tener éxito en tu relación con los demás desea ser sobresaliente en tu trabajo o profesión elegida deseas poseer un hogar hermoso y todo el dinero que necesitas para vivir cómoda y felizmente deseas tener éxito en tus oraciones y en tu contacto con el poder universal dentro de ti imagínate haciendo lo que anhelas hacer y teniendo las cosas que anhelas tener se imaginativo participa mentalmente en la realidad del estado exitoso entra en ese estado de conciencia con frecuencia haz un hábito de eso entonces descubrirás que serás guiado para hacer todo lo necesario para la realización de tu sueño ve a dormir sintiéndote exitoso todas las noches y perfectamente satisfecho eventualmente lograrás implantar la idea del éxito en tu mente subconsciente conozco un empleado de una farmacia que es farmacéutico con licencia y que recibe 200 dólares por semana más su comisión de ventas después de 25 años me dijo obtendré una pensión y me retiraré le dije porque no tienes tu propia tienda sal de este lugar eleva tu mirada ten un sueño para tus hijos tal vez tu hijo quiere ser doctor tu hija desea estudiar música su respuesta fue que no tenía dinero empezó a despertar al hecho de que cualquier cosa que pudiera concebir como verdadera podría darle una idea el primer paso hacia su meta es el nacimiento de la idea en la mente y el segundo paso es la manifestación de la idea comenzó a imaginar que estaba en su propia tienda él participó en el acto mentalmente arregló las botellas dispensó recetas imaginó que varios empleados de la tienda esperaban a los clientes visualizó un gran saldo bancario mentalmente trabajo en esa tienda imaginaria como un buen actor él vivió el papel actúa como si yo soy y yo lo seré este empleado de la farmacia puso todo su corazón en el acto viviendo moviéndose y actuando en la asunción de que su tienda era de él la continuación fue interesante fue dado de baja de su posición fue con una gran cadena de tiendas se convirtió en gerente y gerente de distrito hizo suficiente dinero en cuatro años para hacer un pago inicial en una farmacia propia la llamó su farmacia de sueños fue dijo exactamente la tienda que vio en su imaginación logró el éxito en su campo elegido y se alegraba de hacer lo que amaba hacer el individuo que habitualmente mantiene una actitud mental de fe y expectativa de lo mejor está destinado a tener éxito y avanzar en la vida el individuo que está deprimido abatido mórbido y desanimado atrae el fracaso a lo largo de la línea el miedo es realmente una falta de fe en el suministro divino es fe fuera de lugar el miedo es fe en lo incorrecto el miedo es una creencia en la falta o que el bien del hombre está siendo retenido por él hijo siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo todas las cosas que necesitas están en lo invisible se podría decir que todo lo que se necesita es abstracto debes desear ser más grande que tú para avanzar en la vida el deseo viene primero seguido de un reconocimiento del poder dentro de ti que te permite manifestar lo que deseas la mente subconsciente es el medio a través del cual todo lo que deseas puede ser llevado a la objetividad eres el que da órdenes en forma de pensamientos sentimientos opiniones y creencias habituales la mente subconsciente obedece las órdenes dadas por la mente consciente si tu mente consciente se opone a todos los pensamientos negativos no pueden causar impresión en tu mente subconsciente te inmunizas comienza ahora a darte cuenta de que tu cuerpo es tu mente expresada la mente subconsciente es el constructor del cuerpo y controla todas sus funciones vitales mente consciente tiene el poder de cambiar cualquier idea o grupo de pensamientos que se tenga en la mente subconsciente puedes impresionar la idea de salud en tu mente subconsciente cuando sabes que se puede hacer una convicción y creencia sincera es necesaria las frases afirmativas establecen impresiones definitivas en la mente subconsciente una forma maravillosa de impresionar al subconsciente es a través de la imaginación disciplinada o científica si tu rodilla está hinchada y eres cojo imagina que estás haciendo las cosas que haría si tuvieras una salud perfecta podría decir que irías a la ciudad en autobús visitarías amigos montarías a caballo irías a nadar o de excursión primero en tu imaginación realizas estos viajes psicológicos haciéndolos lo más reales y naturales posible continúa yendo en estos viajes psicológicos sabes que la automotivación es tuya todo movimiento es primero en la mente o la conciencia del hombre antes de que cualquier movimiento externo pueda tener lugar la silla no se mueve sola debes impartirle movimiento lo mismo es cierto de tu cuerpo a medida que continúes haciendo todas las cosas que harías si fuera sanado este movimiento interior hará que el subconsciente construya el cuerpo de acuerdo con la imagen que se encuentra detrás la siguiente es una oración maravillosa para una salud perfecta un ministro que conocí en sudáfrica aplicó esta oración y se curó a sí mismo varias veces al día afirmaba lenta y silenciosamente primero asegurándose de estar completamente relajado mental y físicamente la perfección de dios ahora se expresa a través de mí la idea de salud ahora está llenando mi mente subconsciente la imagen que dios tiene de mí es una imagen perfecta y mi mente subconsciente recrea mi cuerpo en perfecta conformidad con la imagen perfecta sostenida en la mente de dios esta es una manera simple y fácil de transmitir la idea de la salud perfecta a tu mente subconsciente puedes desarrollar confianza al saber y darte cuenta de que nada puede impedirte alcanzar el éxito desarrolla una certeza en tu mente de que este poder interior puede ser llamado para superar todos los obstáculos debe haber una garantía y determinación de tu parte que puedes llevar a cabo y lograr lo que te propusiste hacer esta actitud positiva y afirmativa constituye confianza has oído la expresión bíblica conforme a su fe sea hecho en vosotros la fe en dios es la constatación de que sólo hay un poder espiritual que es omnipresente omnisciente omnipotente todo amor toda luz toda belleza toda vida y una ayuda siempre presente en tiempo de angustia reconoce que tu poder responde a tu pensamiento deja de mirar a dios como alguien que está viviendo en los cielos con una larga barba dios es la esencia del hombre dios es la vida del hombre no podemos comprender todo de dios la mente finita no puede comprender el infinito en su totalidad tu mente consciente y subconsciente son proyecciones de dios son herramientas de trabajo dios es la sabiduría infinita amor sin medida inteligencia infinita dicha absoluta armonía eterna y la indescriptible belleza todas estas y otras son cualidades y atributos de dios no estás a la deriva en el océano de la vida abandonado por el creador de la vida esta presencia y poder está dentro de ti este conocimiento o conciencia de la divinidad dentro de ti es el mayor y más poderoso factor que contribuye al éxito desarrolla tus talentos comienza a usarlos ellos son dados por dios tienes facultades y poderes que requieren un desarrollo constante el hombre decretará una cosa y se cumplirá que estás decretando mentalmente ahora cuál es la naturaleza de tu diálogo interno conversación interna y tus estados de ánimo inactivos el hombre explicará cada palabra ociosa que hable las palabras socios son duda miedo ansiedad y preocupación si estos están presentes no están dando órdenes definitivas y positivas a tu mente subconsciente porque no hay una impresión definitiva de lo que deseas que suceda el miedo y la preocupación causan confusión en la mente consciente esto crea confusión en la mente subconsciente y no ocasiona sino confusión en los asuntos del hombre continúa confiando en el poder divino y lo que desees vendrá a ti de alguna manera ten fe en dios en el poder divino en su amor divino y en su presencia omnipresente siempre cuidándote y serás invencible confía en jehová y hace el bien así habitarás en la tierra y en verdad serás alimentado